Pero esta otra canción anterior que la pusimos, o sea, el DJ Kool la seleccionó, el DJ Kool, pero no sabíamos que era muy tocante para alguien este tema, que dice, a ver, I made it through the rain, we dreamers have our ways of facing rainy days, and somehow we survive, a ver, ¿qué dice? Me gusta saludarte, querido Bruno, es un gusto, dice, we dreamers have our ways of facing rainy days, and somehow we survive, somehow we survive, ¿verdad? Nosotros los soñadores tenemos nuestros caminos of facing rainy days, o sea, mirando siempre a esos días lluviosos o a través de esos días lluviosos. Y de alguna manera sobrevivimos. Fabuloso, y encaja perfectamente. We keep the feelings warm, sentimos, nosotros conservamos los sentimientos cálidos, protected, or protected them from the storm, protegidos de las tormentas. Hasta que lleguen nuestros días. Hasta que lleguen nuestros días. Then, one day, the sun appears, de repente el sol aparece. Aparece de vuelta. And we come shining through those lonely years. Y aparecemos nosotros. Venimos que el sol brille después de esos días solitarios. Y vos estás brillando acá y se te brilla el sol. Y al final dice. A ver, ¿qué dice? Pude atravesar la lluvia. Mantuve mi mundo protegido. Sí. Mantuve mi punto de vista. Mi punto de vista. Y me encontré respetado por aquellas personas que también tuvieron que pasar por la lluvia. Qué bueno. Yo te hago una pregunta ahí. La que quieras, querido Juan Ángel. Siempre tuviste muchos amigos. Muchos amigos. Muchos amigos. ¿Un grupo de ellos se te escapó del horizonte? La verdad que de amigos reales, creo que este proceso trae un cambio a mi vida maravilloso. Que amigos, no solamente no se me escapó ningún amigo real, sino que amigos maravillosos que había perdido por entrar en la Life on the Fast Lane. Claro, claro. En el tema de los Eagles. Sí. Amigos maravillosos que había perdido. Y no, los voy a nombrar porque hay varios, hay varios que yo perdí porque me dediqué con pasión. A lo tuyo. Vos me conociste hace mucho, 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 mucho años atrás. Yo te conocí antes, otra vez, cuando ya en la fiesta del colegio, vos estabas con los Tommy. Y ahí vos te uniste a tu señora, ¿verdad? Sí, yo ya te conocí de antes, ¿verdad? Pero lo más maravilloso es que no solamente no perdí amigos reales, sino que recuperé amigos de un valor fabuloso que estuvieron todo el tiempo. Y quiero mencionar cómo estuviste al lado de Teresa. La gran Teresa, tu madre espectacular. Hubo días que no te acordaste, unos días que no le llamaste a ella y a María Virginia. No. Te emociona eso. Te emociona el estar de regreso a tu patria. Sí, en mi tierra, sí. Me emociona mucho. Con tus amigos, con la gente. Vos salís a la calle ahora, o sea, no sé si salís mucho. No, no salgo mucho, pero lo poco que salí encuentro la manifestación de... Exacto, te reanima, ¿verdad? Encuentro gente que no me conocía, que me abraza, que me pasa la mano y que me dice que bienvenido al Paraguay. Porque por sobre todas las cosas, al final del día, yo pasé por algo injusto, por algo que no tenía que haber ocurrido. Y la historia me va a dar la razón. Una injusticia muy grande, algo totalmente político. Pero eso ya no importa. Porque lo más importante que quiero resaltar antes ni que empiece el programa es que yo salí sin rencores. Y hay que mirar hacia adelante. Sin oídos, sin rabia, sin tener rabia contra nadie. Y estoy en mi país al que... Amas mucho. Amo mi país. Es la tierra más maravillosa que hay en el mundo. Quiero ser enterrado con mi abuelo, con mi padre. Y amo mi país. Y el país Paraguay es un país... Evidentemente, hay personas con buen corazón y hay personas con corazones tóxicos. A quienes yo pido que Dios les bendiga, ¿verdad? Y que Dios le... A esos que tienen corazón tóxico, que Dios les ilumine y que les hablan de su corazón. Porque personas buenas y malas hay en la China, en el Japón, en Timbuktu, en Alaska. En todos lados hay personas buenas y malas. Pero Paraguay, en esencia, la familia es importante. Para nosotros los paraguayos la familia es importante. La amistad es importante. Y eso hay que valorarlo mucho. Te voy a preguntar después. Lo que quieras, sí. No, 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 ya que tocaste lo de la familia y esa famosa transformación que quieren hacer a través de la educación. Pero eso después. Bueno, damos la bienvenida a todos los amigos. Yo todavía ni saludé. Estamos ante el canal 21 de Tigo TV. Canal 27 Copaco y PTV y a través de nuestra radio digital. Y que es un canal de televisión que se propagan ambos a todo el orbe. A todo el orbe. El orbe BM Online está con ustedes y nosotros también a través de estos medios con cada uno de ustedes, justamente. Bueno, Juan Ángel Naput está con nosotros. Nos llena de orgullo porque es un amigo más allá de ese tropezón que tuvo, que puede tenerlo cualquiera, ¿verdad? A nivel de profundidad, digamos, en cuanto a temáticas que pueden surgir. Porque nosotros no estamos solamente caminando por una alfombra roja y con un sendero de flores o de rosas. La vida tiene sus ups y sus downs. Hay que saber eso. Yo digo siempre acá. Bueno, y hay un antes y un después en la vida de Juan Ángel Naput. ¿Quién no lo conoció? ¿Quién no lo conoce a él? ¿Habló con él? ¿Lo admiró a él alguna vez? Al hoy ex vicepresidente de la FIFA. Quien además fue por años presidente de la Conmebol, de la APF, del Club Cerro Porteño. Joven, empresario, adinerado, exitoso. Que se codeó con lo más granado de las personalidades del mundo en facetas tan diversas como la de los coches de la Fórmula 1. Bueno, Verstappen, por ejemplo, de vuelta, 10 corridas al hilo, sigue siendo number one, este, nirlandés. Antes decíamos holandés, después cambiaron ahí. Verstappen es el número uno ahora. Pero en aquel momento también, de Juan Ángel siendo más joven, por supuesto, él no se perdía ninguna carrera o ningún circuito de la Fórmula 1. Del tenis, por ejemplo, también. Su caro amigo Víctor Manuel Pecci, que yo sé que nos está mirando ahora aquí. Él estuvo siempre con la Jet Set, con el show business en general, asistiendo a conciertos de famosos artistas. Die Straits, no sé, por ahí, Sting o Police, qué sé yo. Yo sé que pasó por esos conciertos. Y de otras grandes bandas, creando también él, en lo personal, el mágico sello Caracol. Con esa muy buena música y de avanzada. Y los medios de comunicación también que tuvieron su impronta. Él tuvo su impronta en esos medios de comunicación que fueron donde puso su marca. También Juan Ángel Naput, asociado a grandes empresas, tabacaleras internacionales y de bebidas. Empresarialmente, él estuvo siempre ligado a esos grandes sellos, grandes marcas del mundo. Así como a los deportes también, a los deportes y muy especialmente al fútbol. Juan Ángel Naput tiene un antes y tiene un después. Y hoy vamos a tratar de repasar parte de su vida. Y yo quisiera arrancar esto con un mano a mano así, entre amigos. Entre amigos, porque gracias a Juan Ángel también yo estoy en los medios de comunicación. Me acuerdo una vez venía recordando que yo no era nadie. Era un chico que estábamos buscando un norte hace muchos años, más de 40 años. Y de repente golpeé fuerte su puerta. Él estaba ahí como ejecutivo. ¿Quién era hasta atrevido que golpeó su puerta? Hasta que estaba ahí esperando. Iba a ser el número 10, 20, 15, no sé. Y yo estaba tan ansioso que gracias a ese golpeteo de puerta que seguramente hizo que me pasara de la raya. Él dijo, comenzó mañana. Una cosa así. ¿Vos te acordás de ese golpeteo de puerta? Yo me acuerdo, inclusive te voy a refrescar la memoria. Porque antes de golpear la puerta, yo no sé si vos te acuerdas, tuvimos una primera reunión cuando vos acababas de volver de los Estados Unidos. Y esa primera reunión ocurre en Caracol Club. Y ahí tenemos nuestra primera previa que viene antes del golpeteo de puerta. No sé si te acordás de eso. Y en esa noche vos acababas de llegar y empezamos a hablar y empezamos a hablar de música. Empezamos a hablar de tu experiencia en los Estados Unidos. Y después, bueno, después ya... Al día siguiente yo me fui a golpear. Ya estaba tan ansioso y no podía esperar. Usted que esperé mucho. Y después tuvimos varios cafés que tuvimos en el entonces en el Da Vinci. No sé si te acordás. Con Tito Papalardo. Con Tito, con Mario Ferreiro, con Tito, con Rubén Rodríguez también. Bueno, qué... Con ese grupo tuvimos varias reuniones, varias... Digamos, nos sentamos a tomar café y a ver un poquito. Y bueno, después, bueno, la historia está escrita yo. Pero Juan Ángel siempre fue una persona que miraba lejos. Eso yo puedo decir. Miraba lejos. Era joven. Él es más joven que yo. Pero miraba muy lejos. Y era muy inquieto. No se quedaba quieto tampoco. Entre paréntesis. Era muy quieto y no se quedaba quieto. Iba saltando los steps, ¿verdad? Porque quería llegar. No sé a dónde quería llegar. Quería llegar a tocar el cielo con las manos. Qué sé yo. En el buen aspecto, en el buen sentido, que se entienda. Él traía de Londres valijas y valijas de discos. Y él personalmente iba y seleccionaba todo lo más avanzado en música. Para aquella época, cuando Caracol era la famosa Catedral del Ruido. Y estaba la famosa FM del primero de marzo, que fue la primera que salió en directo con programas animados. En directo. Porque antes se grababa o se pregrababan las cosas, la hora, la temperatura, ese tipo de cosas. Y él dijo, hay que salir en directo como hacían los ingleses o los europeos en general y qué sé yo. Fue un avanzado y el que siempre lo apoyó también, naturalmente, Alcides Regueros. Yo te quería comentar de Alcides, porque realmente Alcides fue la fuente inspiradora de todo eso. Él tenía la idea, yo simplemente me fui uniendo a él, aprendiendo con él, acompañándolo, estando a su lado. Y él también era un soñador, su familia. Su hijo es mi hijao, Víctor Hugo. El último. Y cada uno de ellos ocupa un lugar. Ellos me acompañaron cada día, cada día. Todo lo que pasó me acompañaron todos, todos, todos. Alberto, Estela. Estelita, Lili. O sea, Víctor es el último de Blasita. Víctor es, sí, Víctor es el último de Blasita. Y de Alcides. Es mi hijao. Y bueno, ahí se subió la idea de primero de marzo, un caracol, que caracol, te estoy hablando de caracol de los 70, que después se transforma, yo traigo ideas de Europa y se transforma en caracol club, ¿verdad? En lo que era caracol club. Ahí en esa época había surgido también el Musac. El Musac, sí. Que era de mi querido amigo y hermano Carlito Aquino. Así mismo. Y Carlito Capello, ¿verdad? Donde estuvieron DJs como Alan Wood y como mi querido y apreciado hermano Jorge Luis Fruto. Y también, no me quiero olvidar de nada, de Jorge Barret. Jorge Barret, sí. ¿Verdad? Jorge Barret, que falleció en su momento. Hugo Villa y Tony Molinas. Cayo, Cayo, Beto Duarte. Carlito Escobar. Carlito Escobar. Pero, o sea, yo no me quiero olvidar de ninguno de ellos, ¿verdad? Pero fue una época maravillosa y así es que tenía una visión. En aquella época los boliches eran en Argentina, en Mar del Plata, Keops, y los boliches eran sobre la Panamericana. Se quitaban. Después los boliches hacen un cambio total y absoluto y vuelven al corazón de la ciudad. Él estuvo en Safari, si mal no recuerdo. Beto Duarte estuvo en Safari, Cayo estuvo en Safari, los hermanos Ibañez. Ibañez, sí. Muy amigos, muy buenos amigos, que siempre también con quienes estuve en las mejores de las relaciones. Verdad, eran los boliches de la época Safari, uno de ellos, y después Caracol, y después, como te dije, el boliche de mi querido Carlito Aquino. Y bueno, pero al CIDE fue, tenía y con Ernesto García. Ernesto García, ¿qué voz tenía Ernesto García? Ernesto García tenía una voz impresionante. Rodolfo Sher Peralta, don Miguel Ángel Rodríguez, un ser humano. ¡Ay! Carlos, Carlos, Carlos Penayo. Carlito Penayo y Rosana Penayo, Blanca Navarro. Blanca Navarro. Yetulio Arruda Binader. ¿Cómo te acordás? Carlito, Carlos Alberto y Juan Ángel Gómez, Julio del Puerto. Y perdón, perdón, sí me acuerdo, me olvido de alguno, ¿verdad? Pero, perdón, pero todas esas personas, qué hermosos recuerdos, con el Norberto Fabiani, los primeros rallies del Chaco, eran las transmisiones en vivo, el rally que duraban hasta toda la madrugada, ¿verdad? Y cada uno de ellos, y de vuelta. ¿Cómo se movía Fabiani? Ay, Norberto era un ser humano fantástico, era un hombre de trabajo, que tuvo una tragedia personal muy triste, ¿verdad? Y que sufrió mucho en la vida, pero eso no le paró a Norberto de poder, te digo, en esa época, yo le conocí al CIDE y a todo ese grupo. Y bueno, yo simplemente era un, como vos decías, era un... Él mismo me decía, el hombre que tenía grandes ideas, pero es como que saltaba de un lugar a otro lugar y no encontraba, a veces uno cuando es joven no encuentra su nicho. Mi viejo también me decía siempre, quédate quieto, quédate en un lugar. Don Miguel Ángel, don Miguel Ángel, a quién lo recordamos. Dicho sea, pasó, vos mencionás la amistad con Víctor, realmente Víctor era el ídolo de mi viejo. O sea, mi viejo se moría por Víctor Uspech, y Víctor sabe, su familia sabe, ¿verdad? Él lo quería entrañablemente, yo siempre cuando falleció papá, Víctor se fue y estuvo a mi lado. Yo le dije, mi viejo tenía una adoración muy grande, ¿verdad? Porque le encantaba el tenis, porque Víctor fue un ídolo fantástico, así como fue en su época Héctor Omar Rizzo, así como fue Carlito Franco en el golf, ¿verdad? Que es otra persona, otro ser humano excepcional, maravilloso. No podemos olvidar de Pedrito García también. Pedrito García, era un periodizo, Gaspar Aníbal Noguera, Pedrito García, enciclopedia. En la época que no existía la computadora. No estaba el internet. Ya, vos te sentabas con Gaspar y Pedrito García y te podían saber que son 100 computadoras juntas. Ellos no necesitan del celular, no necesitan del internet. Los dos te dicen cómo formó un equipo en 1950, te cantan los dos así de memoria, te cantan. Bueno, pero decime Juan Ángel, todo eso se dio en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, que pasó mucho tiempo. ¿Qué es el tiempo para Juan Ángel? El tiempo es la experiencia del ser humano. ¿Qué significa el tiempo? El tiempo es el regalo que Dios nos da para pasar en esta tierra y para, por sobre todas las cosas, no olvidarnos nunca que estamos aquí por un propósito, que Dios tiene un propósito para nosotros. Que para mí, en mi trayectoria de vida, existen dos cosas. Existe la maldad y la bondad. Existe el camino de la maldad y existe el camino de la bondad. Yo creo que soy una persona que me equivoqué en mi vida. Yo creo que soy una persona que tuve errores en mi vida y ya no una vez. Porque la Biblia dice que uno tiene que arrepentirse una sola vez. Yo me sigo arrepintiendo de quizás las cosas que no tenía que haber hecho en mi vida. Pero Dios nos puso a nosotros por un motivo. Yo sigo pensando que mi salida es un milagro. Yo sigo pensando que mi experiencia está en la mano de Dios porque de una u otra forma estaba en el camino equivocado y hoy corrigió mi rumbo. Hoy yo soy una persona que sale sin rencores. Soy una persona, te digo, no lo quiero decir con, no quiero que se tome como arrogancia, pero soy un hombre muy feliz. Si no soy el más feliz, soy el segundo, el tercero, pero definitivamente si se hacen los top ten, estoy ahí en los top ten de Billboard seguro. Entonces tengo que agradecer todos los días de mi vida. Tengo que agradecer, vos mostraste el abrazo a mi madre, que emociona el abrazo a mi hermana, a mi hermano, mi señora Karen, que sufrió mucho más de lo que yo. Esto es lo que quería decir, ya lo dije públicamente, pero lo voy a ratificar hasta el cansancio. Ellos, mi familia sufrió más que yo, mucho más que yo, porque yo tengo una capacidad de adaptarme. Me adapté rápido, le agradezco a Dios, me adapté rápido, acepté que yo ya no era una figura pública. Yo sé muy bien que todo lo que estoy experimentando ahora, estos programas de televisión y de radio, van a tener un cierto tiempo. Después se va a acabar porque mi vida pública está acabada para siempre y yo abrazo. ¿Te parece? Sí, 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 sí. Sin ánimo, te digo, en un mil por ciento mi vida pública está acabada. En el momento que a mí me arrestaron injustamente y me trasladaron a la prisión de Faficón, que pasé los doce días más difíciles de mi vida, mi vida pública se acabó. Pero, pero, queda ahora lo que vos dijiste, que es el tiempo. Ahora el tiempo para mí tiene un valor impresionante. Inconmensurable. Impresionante. Ahora mismo, yo estuve en muchas entrevistas. La vida me dio la posibilidad de convertirme en un hombre, diríamos como en el principito. Sí, multifacético. En el principito habla del hombre poderoso. ¿Verdad? A mí me marcó eso. Y Rudyard Kipling habla de su poema Sí. Si te puedo encontrar en la vida con la diosa fortuna y con el fracaso, verá, ambos los impostores, ambos los impostores, ambos los impostores, entonces son un hombre. Entonces el tiempo hoy, yo tuve muchas entrevistas, pero ahora, yo nunca estuve en la entrevista como estoy teniendo ahora. Ahora yo estoy, estoy en una entrevista donde yo estoy viviendo la entrevista. Antes yo estaba en una entrevista y estaba mirándole lo el tiempo que tiene que pasar porque tengo otra cosa que hacer, después tengo esto que hacer, después tengo que ir a hablar con fulano, después tengo que ir a hablar con mengano y tengo que ver que todos los estallitos. Ahora yo estoy en una entrevista y le escuché a Barry Manilow que le he visto con Karin, que fue una experiencia de la mano los dos, le vimos con Karin, después le escuché a esa voz dulce que nos alegraba en los años 70, igual que nos alegraban los Bee Gees con la música Melody, la película Melody que la he visto con mis compañeros del Colegio Cristo Rey. Melody Fer. En el Cine Club Cristo Rey en 1971, en 1971 lo he visto con mis compañeros, me hace acordar de todos mis compañeros, yo estuve en dos colegios y me hace acordar de todo. Y esa música cuando escuché te emociona, porque me hace volver a aquella época donde escuchábamos, nosotros nos juntábamos en la casa de Roberto Vargas con mis compañeros, Mario Capini, Carlos Velázquez, Osvaldo Pangracio, Edgar Saldívar, Andrés Martí, Los Fustaños, todos mis compañeros. Seguro que estoy fallando acá porque Vicente, Eduardo, Eduardo Machuca, Miguel Gullari que vivía enfrente del colegio, todos los amigos, me acuerdo y escuchábamos Radio Paraguay, le escuchábamos a Pastoriza. A Juan, a Juan, a Juan. Escuchaba el programa La Noche de Chaco Boreal y bueno, era una época que nosotros vivíamos. Con Estefana Cañete a la mañana. La música para nosotros era todo, irnos al parque Carlos Antonio López, a volar Pandora, Pandorgas o a jugar a las bolitas o a dar una vuelta en bicicleta, era todo. Era una época diferente, una época para recorrer, pero la música siempre estuvo ahí presente y yo por eso te digo que en este momento estoy en tu programa y estoy disfrutando. Vibrando y nosotros también. Estoy, 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 o sea, las consolas me llaman la atención, el disc jockey me llama la atención. Sí, 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 el DJ muy bueno. Entonces, yo extrañé, ¿qué extrañé? Yo, ¿qué extrañaba a mi familia? ¿Qué extrañé? Un jugo de naranja. Ah, sí. Bien exprimido. Pero vamos ahora a mandarnos a hacer eso. No, un café. Esas eran las cosas porque yo no puedo, yo no, yo te digo y repito, fui un privilegiado estando injustamente preso. Estando preso le agradecía a Dios, estando preso nunca dije, ¿por qué Dios me hiciste eso? Porque sería un reverendo, era mal agradecido, porque sigo, a pesar de la experiencia que viví, que no fue lo más lindo, que tuvo sus insabores, ¿verdad? Tuvo sus bemoles. A pesar de eso, hoy en día soy una persona que está sana y feliz de estar en la República del Paraguay. Para emprender de vuelta una segunda oportunidad. Así es. Ese tiempo del que hablábamos antes y de ahí surgió todo esto y nos fuimos para abajo, para arriba en el tiempo, justamente. ¿Qué significó ese tiempo, el tiempo tuyo estando 91 meses preso? ¿Cómo fue? ¿Cómo vos evaluabas el tiempo en ese momento? Hay una música de Sweet Generis, 1971 creo que es, Spinetta y Charlie. Sí, 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 sí. Y la música se llama Aprendizaje. Ah, claro, claro. Fuiste rebobinando la película. Entonces yo le llamo a este tiempo, es un tiempo de Dios, es un tiempo de familia, es un tiempo de los amigos, que los verdaderos amigos estuvieron todo el tiempo. Me he recordado, entonces yo me emociona cómo te cuentan, cómo la gente, cómo oró y rezó por nosotros. Mucha gente, mucha gente. Increíble. Yo sé. Mucha gente. No, mucha gente le abrazaba a mi madre, muchos compañeros. Yo estuve, como te dije, estuve en el Cristo Rey y estuve en el Colegio Experimental para Brasil, donde conocí también, en ambos colegios tuve amigos excepcionales y tengo amigos excepcionales. Y fue siempre una experiencia magnífica. Y ellos, este tiempo, es un tiempo, para mí es un tiempo de aprendizaje. Es un tiempo donde, yo ya era un hombre que comía sapos. Ah, sí, claro. A mí me decía, mi amigo más íntimo me decía, vos sos el campeón en comer sapos. O sea, usted que dice que ahora es lo máximo en gastronomía comer sapos. Mis amigos me decían, vos le ponías a los sapos, le ponías un poquito de mostaza, le ponías un poquito de limón y te tragabas todo. Y yo era un hombre. Pero, ¿sabes qué? En este tiempo, la paciencia de tener que seguir otras reglas, la paciencia de estar en prisión y no tener ningún tipo de privilegio, porque eso quiero que la gente sepa. Yo estuve como cualquier preso común. Yo no gocé, yo no gocé, en todo el tiempo que estuve, esos 91 meses, yo no gocé del más mínimo privilegio. Al contrario, por no ser americano, yo tenía que haber estado en mejores condiciones. Y el hecho de no ser americano me puso que esté en condiciones diferentes a mis pares americanos. Bueno, disculpame, quiero hacer un break ahí, así, sobre el particular. Vos fuiste siempre muy poderoso, Juan Ángel, y naciste en Cuna de Oro, fuiste poderoso. Y el hecho de ser uno más o de que te tengan así relegado, ¿qué rompió? ¿qué cambió internamente? Porque antes vos hacías así, venía el jugo de naranja que estamos solicitando. Ahí, Mariel, si me está escuchando, o Marcelo, prepárenle un rico jugo de naranja que es Juan Ángel. Y tenías lo que quisieras, ¿verdad? En bandeja de plata lo que tenías. Que a rillas estaba para vos. Y de repente estar aislado, incomunicado, 91 meses preso. ¿Qué cambió en Juan Ángel interior, digamos? Vos maduraste, vos tuviste todo, porque alcanzabas el cielo con las manos. Lo que querías tuviste, Juan Ángel, y yo fui testigo a la distancia. Pero es así, uno de los pocos chicos jóvenes que tenía todo ese respaldo y esa posibilidad. Y de repente como que te dijeron, ya gozaste de esto, lo suficiente, y ahora tenés que conocer esto otro. ¿Qué cambio o cambios se produjo en vos ahí? Yo creo que estás tocando un punto maravilloso. Yo creo que estás tomando el punto de mi vida. Y por eso yo mencioné que esto es el designo de Dios. O sea, que te ponen en una posición, pero vos tenés que saber que no es tuyo. Porque al final nos vamos a ir sin nada. Somos pasajeros de la vida. Absolutamente sin nada nos van a ir. Y queda el legado que vos dejas. Por sobre todo, en mi caso, el mejor legado es el que puedo dejar a mis hijos y a mis nietos. Y fue algo impresionante. Fue un shock. Como vos decís, yo estaba acostumbrado a tener todo. Por más que yo también te digo que yo fui una persona que traté en lo posible de no perder la humildad. Creo que en algún momento pude haberla perdido. El poder a veces es una miel que cuando uno prueba... Te engolosina en demasía. Te engolosina. Yo creo que muchas veces nos creemos la película cuando estamos allá arriba. Y yo tuve la suerte de estar arriba. Pero valorar las cosas... Hoy en día, como vos dijiste, yo fui un hombre que tuvo poder. También fui un hombre que nunca abusó del poder. Nadie puede decir que yo haya abusado del poder. Y eso me gratifica en mi vida. Porque las personas que estuvieron a mi lado, si cometí errores, pido disculpas. Pero yo nunca abusé del poder con nadie. Nunca abusé con nadie. Como digo, quizás nadie equivocaba porque a veces un hombre se equivoca. Errar es humano y perdonar es divino. Pero sobre todas las cosas ahora, como te dije, mi vida pública se acabó y no tengo más ningún tipo de poder. Pero a mí me gustaba lo que yo hacía. Por supuesto. Con mucha pasión. Yo no digo ahora... A mí me gustaba el fútbol. Me gustaba el deporte. El deporte para mí era una forma de vida. O sea, cuando a mí me hablaba mi padre de Paraguay campeón de América en el año 53 con el profesor Ángel Berni. Ángel Berni, los jaras ayer de la época, el señor Cayetano Redisculpo, el gran Arsenio Erico. Y después no quiero llegar a lo de mi época, pero no quiero cometer el error de... Pero de esa época, ¿verdad? El equipo de la selección nacional de los años 70, cuando el defensor del Chaco eran las 11 de la mañana y Paraguay enfrentando con un equipazo. Que tenía Paraguay un equipazo, pero enfrentando lastimosamente al Brasil de Pelé. Al Brasil de Gerson, de Rivelino, de Tostado, de Jair Ciño, de Clodoaldo, de Eberaldo. Ese equipo de Paraguay donde estaban Raimundo Aguilera, los hermanos Alcide y Flaminio Sosa, Sergio Roja, estaba el Maestro Valdés, Felipe Santiago Campo, Lorenzo Jiménez. Bueno, perdón si me ocurre, pero yo crecí con ese grupo, con esa selección, ¿verdad? Y a mí me apasionaba el fútbol, me apasionaba la selección paraguaya, por sobre todas las cosas. Yo tenía, para mí la selección paraguaya, y siempre dije que el honor más grande de mi vida es estar, cuando estuve en las Olimpiadas, cuando estuve en los Mundiales, subía en el Pabellón Patrio y se entonaba el himno paraguayo. Esa sensación no me voy a olvidar nunca. Yo sigo amando el deporte. El fútbol me dio mucho más cosas de las que yo necesitaba, ¿verdad? Y después ocurrió esto, que ocurrió, como vos decís, un choque frontal, en el cual yo paso de ser una persona importante a, como te dije, a estar en una prisión y ser uno más del montón. Pero vos superaste todo eso, seguramente, por esa ayuda especial que habrás tenido, ese respaldo especial y espiritual, por sobre todas las cosas, en esos días de muchísima soledad. Y yo quisiera destacar, me imagino, vos me vas a corroborar esto seguramente, ese respaldo, esa ayuda vino de tu familia. Ese respaldo viene de los amigos y de mi familia, de Dios. O sea, para mí, sí, el pasaje de la Biblia donde dice que tenés que perdonar es algo, ¿verdad? Porque antes de que venga, antes de que subiera la ley del tanión, ojo por ojo, diente por diente, y después de repente te dicen, tenés que perdonar a tu enemigo, ¿verdad? Y yo... No hay cosas fáciles. O decís, ¿cómo haces eso, verdad? Y yo quizás estoy en el proceso todavía de muchas cosas de mi vida y no te confieso que de repente me puedan venir rabietas por causa de algunas cosas. Pero decir que salí sin rencores y no es una publicidad, los que me conocen saben que... ¿Y for export? No es for export. A la noche yo no tengo pesadillas. Duermo bien, me despierto bien. Ahora estoy pasando por una sinusitis, ¿verdad? Que me está afectando, ¿verdad? Me da muchos dolores de cabeza. ¿Cómo dormías allá? ¿Cómo dormías en esa celda? Yo dormía bien. No, 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 no. Increíble, bruno. ¿Qué te viene? Vos no vas a creer, vos no vas a creer, es lo que le digo a la familia, vos no vas a creer. Si yo no hubiese tenido el sueño, yo hubiese sido un hombre destruido. Y yo, pese a la situación, y esa fue, ese es el pilar más fuerte de mi sobrevivencia. El sueño. Ah, sí. Dormir sin pastillas. Dormir con tranquilidad, porque... Antes vos te ponías la... Tragabas pastillas para dormir. Cuando estuve en Miami, pasé un momento muy difícil, ¿verdad? Fue muy difícil, pero ya... Ya superaste. Se va... Y te decían los amigos, la gente del consulado en Paraguay que me visitó hoy, mirá, cuando estuve, la embajadora que me visitó en Sur y la cantidad de gente que me visitó cuando estaba en Nueva York y cuando estaba en Miami. Pero, después, yo entro atrás, yo entro y fue difícil los primeros tres meses y le conozco, vos ya le hiciste un reportaje al querido Javier. Sí, Javier, Javier Guerrero, excelente. Javier me conoce y se da cuenta que yo soy un preso nuevo, se da cuenta que estoy pasando por todos los... Él te ayudó mucho. Él me ayudó demasiado, me salvó la vida, te diría, ¿verdad? Él me ayudó demasiado, porque él me dice, enseguida a través de Fernando Funes, de Juan Bufa, que se fueron a visitarme, ¿verdad? Hoy también, Esteban, Esteban Millón, que siempre estuvo. Esteban viene después, porque cuando me voy a Madrid, porque esto es Nueva York, ¿verdad? Sí, sí, ya entiendo. Esteban es... Amigo tuyo de hace mucho tiempo. Esteban no es amigo, ya es... Esteban es hermano y nos conocemos... Pero yendo de vuelta a Brooklyn. Nos conocemos en el año 78 cuando le vino a visitar a mi hermana de Caradura, yo le digo, son Caraduras, le digo a Esteban, porque un día vengo y llego en el 78... ¿Cómo te dicen? Juan Neque, Juan Neque. Sí, un día, toda la familia Grillon, una maravilla, toda la familia, toda la familia Grillon, todito, todito. Fatih ya fue amigo de mi padre. Y llego a Brooklyn de vuelta a ver. Y voy a Brooklyn y Javier me dice, Juan, yo te voy a trasladar, yo estaba en el piso seis, y me dice, yo te voy a trasladar y te llevaba a la cocina. Me lleva Javier a la cocina y empiezo a trabajar. Primero trabajo seis horas en la cocina y después trabajo doce horas por día en la cocina. En el piso ocho, ¿verdad? Hizo ocho de la cocina, trabajo con Javier, hasta que lastimosamente Javier fue mi compañero de celda también. Tuve muchos compañeros de celda. Me acuerdo de cada uno de ellos, de cada paso de compañero de celda de Javier. ¿Cómo era? Perdóname, ¿cómo es estar? Te voy a hacer una pregunta que todo el mundo se estará haciendo ya hace... Hice también una pregunta a Javier también, que tuvo diez años preso, paraguayo, que se fue, nunca volvió en treinta años, y de esos treinta años, diez estuvo preso, y ahí fue después que se encuentra con Juan Ángel en Brooklyn, y Juan Ángel estuvo siete años y medio, hasta que está, retornó y está con nosotros ahora, con todas las ganas de volver a emprender su vida, y se la merece con todos los honores a partir de ahora. Ahora, ¿cómo fue eso, estar durmiendo en una habitación de cuatro por dos durante siete años y medio con hombres? ¿Cómo fue eso? No, no, en serio, te hago esto porque es una cosa natural. Primero, en Brooklyn estábamos entre dos, en Miami estuvimos entre tres, porque piensa que la ley decía muy claramente que solo podían estar dos personas por celda. O sea, en Miami le encontraron un tecnicismo, un tecnicismo por el cual seguían teniendo tres personas, lo cual era una barbaridad. O sea, imagínate una celda como vos decís, cuatro por dos, cuatro por tres, con unos bánkers, y eran uno, dos y tres. Tenías con un baño ahí adentro, o sea que tres personas compartiendo, y eso duró 18 meses de mi vida, o sea, todo el 2019 y gran parte del 2020, yo estuve entre tres. Estuvimos entre tres. ¿Y cómo fue? Realmente yo traté en lo posible de, te digo, yo... De no tocar, no pensar en nada que pueda... En este momento tengo que admitir que el trato que recibí en la prisión, ¿verdad? Fue un trato muy bueno porque, de buena a primera, un puertorriqueño que me conoció en el piso cuarto, y después un new yorkino, un italiano en Nueva York, que sabía un poquito, allá se sabe todo, sabían mi caso, sabían que yo me declaré inocente, que yo no me declaré culpable. Sabían que yo no hablé, ¿verdad? Que yo no hablé de nadie, como no pienso hablar de nadie, no me corresponde hablar de nadie. Ellos me dijeron lo siguiente, me dijeron, Juan, tu paso en estos años va a ser un paso apacible porque vos sos una persona que no declaraste. Las personas que sí declararon, ¿verdad? Para decirlo claro, los soplones, ¿verdad? Ellos no tienen el mismo pasar. Y me dijeron, vos, a vos siempre te van. Y dicho y hecho, durante todo el tiempo que estoy, solo recibí respeto. O sea, a mí nadie me molestó, a mí nadie me creó ningún problema, y yo hice lo mío, trabajar, trabajar, trabajé primero en la cocina, cuando estuve en Miami, trabajé durante dos años y medio como profesor de geografía y historia. Me pasaba leyendo todo el tiempo, leí más de 400 libros hasta que la vista me empezó a fallar y ya Karim me mandaba libros con la letra grande, pero ya ni eso, ya me daba mucho dolor de cabeza. Entonces, trabajé después en el patio, limpiaba, limpiaba la cancha de bollo, limpiábamos la yarda, que se llama, limpiábamos. Yo era uno de los que limpiaba, barría, barría, y buscaba los basureros y limpiaba todas las cosas. Es un trabajo muy light, muy tranquilo, pero trabajo, en fin, ¿verdad? Y los pilares de mi sobrevivencia fueron la familia, vos me preguntaste recién, fue la familia, fue Dios la familia, ¿verdad? Los amigos verdaderos que no nos abandonaron, las visitas que fueron, las visitas que se dieron y la cantidad de gente, más de 100 personas me quiso visitar y no le dejaron visitarme, más de 100 personas. Y espiritualmente, ¿tuviste una, digamos, supiste acercarte al Todopoderoso, aunque sea forzadamente? No, no forzadamente. Yo siempre creí en Dios, yo siempre creí en el bien y el mal. Yo siempre creí que un hombre tiene que elegir entre el bien y el mal, y el mal está. Es más, las pruebas que voy a recibir ahora son muchos más fuertes que las pruebas que recibí antes. Ahora va a ser más difícil, ahora es donde yo tengo que demostrar verdaderamente quién yo soy, porque ahora que estoy afuera es donde van a aparecer las verdaderas pruebas. Entonces yo, la familia fue importante, los amigos fueron importantes. ¿Y qué fueron las otras cosas importantes? Fueron mi disciplina física, que caminé, cuando estaba así, caminaba días, daba vueltas 150. Y esa disciplina te alejaba de eso que yo intenté preguntarte. 12 horas en la cocina, me alejaba de todo. Cuando llegaba, llegaba casado. Después comienzo a jugar ajedrez, que ojalá pueda vender. El ajedrez es uno de los pilares que me salvó la vida, pero yo soy un burro jugando al ajedrez. Igualmente. Dónde que papá nos enseñó. No tengo la mente, mi padre me enseñó cuando estuvimos juntos en Nueva York y él estaba en una cama prostrado, estaba enfermo, me enseñó en Nueva York. Nunca aprendí, pero empecé a jugar y fue la primera vez. Cuando los primeros 25, 30 minutos que jugué ajedrez cuatro meses después de estar preso, fueron como algo increíble porque fueron los primeros 40 minutos que yo no pensaba en lo que me estaba pasando. Después fue leer y después fue la música y la radio. Volver, yo escuchaba AM todo el día. Era fabuloso. Bueno, yo quisiera que la audiencia y por supuesto Juan Ángel y toda la gente acá de nuestros canales, el Canal 21, Canal 27, Copaco, IPTV y BM Online, y él tiene un compromiso, Juan Ángel, pero hay algo fundamental. Yo quiero más o menos rebobinar rápidamente esta película de lo sucedido a Juan Ángel para que más o menos todos tengan así una visión más clara y después vamos a una consulta como corolario de toda esta historia. Porque él pasó también por una suerte de incertidumbre en muchos momentos, pero rebobinando lo que realmente pasó y el por qué Juan Ángel Naput tuvo que tragarse siete años y un poco más de cárcel allá en los Estados Unidos, debemos repasar el panorama completo y recordar lo que se dio en llamar el famoso FIFA Gate, un escándalo deportivo a escala planetaria del que no se salvó nadie y del cual se llegó a producir inclusive una serie de televisión que fue muy exitosa. Analizando esto podemos concluir que hubo tres categorías de acusados, tres categorías de acusados. Y esta sería una primera pregunta entre varias que nos hacemos ahora con relación a esas tres categorías mencionadas. La categoría uno, para aquellos que se declararon culpables voluntariamente. Categoría dos, aquellos culpables pero que nunca fueron extraditados, como Nicolás Leos de Paraguay, Jack Warner de Trinidad y Tobago, y Hugo Mariano Yanquis de Argentina, y otros cuantos más. La categoría tres, sería la tercera categoría, correspondió a los dos únicos condenados, José María Marín de Brasil, a quien la señora jueza federal que tomó el caso FIFA Gate, Pamela Chen, decidió que debido a su avanzada edad, su salud significativamente deteriorada, su elevado riesgo de sufrir graves consecuencias para la salud debido al brote de la COVID-19. En aquel momento, su condición de delincuente no violento, no violento, y el cumplimiento del 80% de su sentencia original, fueron las razones para liberarlo el 9 de diciembre del 2020. Estamos hablando del brasileño José María Marín. Y el otro, solo condenado, está acá con nosotros, Juan Ángel Naput. Dicho todo esto, vos fuiste el único acusado, Juan Ángel, de entre las tres, aquellos que estuvieron en las tres categorías citadas, que te declaraste totalmente inocente. Inclusive fuiste el único en apelar la acusación, pese a que sabías perfectamente que si te declarabas culpable desde el día uno, ibas a tener que cumplir una sentencia mucho más corta. Entonces, querido Juan, acá viene la consulta. ¿Por qué elegiste ese camino más largo, más caro, más caro, más caro y tedioso? Realmente es muy interesante porque, como vos decís, si me hubiese declarado culpable, primero la sentencia, o sea, el tiempo de prisión iba a ser más corto. Pero en la realidad de las cosas, si yo me hubiese subido al estrado, si yo me hubiese subido y pontificado o hablado de alguien que no lo iba a hacer, no iba a ser ni un solo día en prisión, como se demostró que todos los que hablaron y todos los que se subieron al estrado no hicieron un solo día de prisión. Para mí, Bruno, ya lo repetí y lo voy a seguir repitiendo hasta alcanzar, eso no fue una alternativa. O sea, nunca fue una alternativa para mí tener que hablar de nadie porque no me correspondía. O sea, yo, como te dije, yo fui, después de toda la investigación que se hicieron, yo fui hallado inocente de lavado de dinero. Seguías tragando zapos. Fui inocente de recibir porque se investigó hasta la última cuenta, hasta la última cuenta, el IRS investigó hasta la última cuenta y no encontraron un centavo. Declararon 11 personas en mi contra y las 11 personas, ninguna dijo que pusieron dinero en mi mano. Todo era dime y direte, todo era a mí me contaron. Uno era, le contó otro porque le contó este, porque le contó tal cosa y le contó fulano. La bola de nieve. Era todo que le contaron a fulano y se le contaron a ella. Y sí, dice, o como... Después, como dijo una de las fiscalas, Sinapu era muy inteligente, él sabía, él no quería nomás recibir por ahora porque él sabía que en el futuro iba a recibir, dijo en el... ¿Ah, sí? Dijo, y yo me quedé mirando y dije, espera un ratito, espera que... Y dije, yo me sentí un poco con Dorito, ¿verdad? Exijo una aplicación. O sea, sí, sí, él era inteligente y no recibió ahora, pero más adelante va a recibir. Espera un rato. Explicaba un poco cómo funcionó la ley en ese caso. Pero yo me mantuve en lo... Diríamos en lo que dije, ¿verdad? Yo me mantuve en lo mío. Yo no barajé la posibilidad de denunciar nunca a nadie. ¿Nunca adelataste a nadie? No, en el peor de los casos, mi gran error, cuando yo digo mi gran error, de haberle hecho sufrir a mi familia, quizás mi gran error en mi vida fue no ver renunciar. Pero tampoco no quería renunciar porque no había nada. Se hicieron una auditoría en la PF, no encontraron cero. Se hicieron una auditoría en la Conmebol, auditorías extensas, extensas, extensas. De supuesto soborno, ¿verdad? Extensa de todo, de toda mi gestión y no encontraron absolutamente nada. Se investigaron todas las cuentas que yo tenía con mi familia en el exterior. No encontraron absolutamente nada. Y igual, ¿verdad? A mí me envían a una prisión. Lo cual ya pasó. Yo vuelvo a decir, estoy en paz. Pero, ahora, ¿verdad? El viernes pasado, ocurrió un hecho trascendental. Sí, que quiero comentarlo. Y ese hecho viene o, sí, le viene o proviene para esta segunda consulta. Estábamos justamente en conocimiento desde el fin de semana pasado sobre una noticia bomba, al parecer, que fue propagada por Associated Press International, en la cual se sostiene que la misma señora jueza federal, Pamela Chen, desestimó completamente las condenas que estuvieron firmes y se dictaminaron en marzo del 2023. Eso fue el fin de semana, el viernes pasado. Y que afectaban a un ex ejecutivo de Fox Sports International, de nombre Hugo López, y a la empresa sudamericana de medios deportivos Full Play Group sobre la acusación que tuvieron por supuestos sobornos cobrados por parte de la FIFA y de la Conmebol. Oficialmente, se les había acusado con la famosa ley rico, rico, rico de los Estados Unidos, cuyo significado es Racketeer Influenced in Corrupt Organizations Act. Como organizaciones delictivas, corruptas, y qué sé yo, influencias. Una cosa así. Que entró en vigencia esta ley rico, allá por 1970, que no es más que una acusación de conspiración para el lavado de dinero, y que se la relacionó con el torneo de la Copa Libertad, con los exportadores de América, y con la empresa Full Play. Full Play. Pero resulta que recién ahora, después de las investigaciones más severas, como bien sostuvo también acá Juan Ángel, reconocen que hubo errores. Y uno de ellos fue un grave error que se cometió contra Hugo López y respecto a Full Play Group. Debido a todo esto, y a esta reciente investigación, con auspiciosos resultados, porque afloran los errores, se dispuso entonces otorgar la absoluta libertad a estos señores por haber sido objeto de acusaciones falsas de toda falsedad. Aquí entra Juan Ángel con la respuesta, porque amerita preguntarle a él, ¿y vos acaso no fuiste también acusado formalmente, y justamente, y justamente por esta ley rico, de la misma cosa? O sea, yo soy acusado, fui acusado y me enviaron a prisión por las mismas cosas, por las mismas acusaciones que ahora las dos empresas, Fox y la empresa Full Play, a las que acusan de cohecho, las dos son aliadas... Inocentes. Inocentes, total y absolutamente, y no solamente inocentes, sino que el motivo de haber llevado, que es lo que sustuvimos toda la vez, que es lo que sustuvieron mis abogados desde el principio, y le fue negada la posibilidad de defenderse, no se dejó meter en el juicio, de que el principio de lo que ocurrió, no podía haber, no tenía ninguna razón para ser tratado en un juzgado de Nueva York. La única razón que ocurrió de eso era porque éramos todos latinoamericanos o no quiero usar lo que... ¿Cómo nos llaman a los sudamericanos? Sudacas. Sudacas. Allá en España. Exactamente, como nos llaman Sudacas. Y la única razón es por eso, porque se puede. Dice que a veces... ¿Por qué se puede ejercer el poder? Porque se puede. Entonces, esa es la razón por la cual ocurre. Y ahora resulta que por el mismo motivo, que se pidió que nuestra libertad, la mía y de Marín y la de todos los demás, ahora, por un fallo, por un fallo, que yo ya tengo, que ya lo leí in extenso, de la Corte Suprema de Justicia que ocurre este 11 de mayo del 2023, este 11 de mayo, hay dos casos que van a la Corte Suprema de Justicia. Uno es de una persona que se llama Percoco y el otro de una persona que se llama Chiminelli. Ambos tienen relación, uno de ellos trabajaba con el gobernador Cuomo y están acusados de la misma cosa de soborno, en lo que se refiere a soborno comercial. Porque el soborno comercial no era un crimen en América del Sur. no era un crimen. O sea, la acusación en sí estaba basada en algo que no era un crimen. Claro. Y no solamente eso, sino que el fallo también ya va a los Estados Unidos porque es de algo que se llama Honest Service Fraud. Que es fraude de servicio honesto. ¿Cómo es? Fraude de honest service fraud. Y eso va también a la Corte Suprema y la Corte Suprema falla. Que es rico. Si no tiene las pruebas contundentes, no puede enviar a una persona a prisión y los deja libres a estas personas que yo acabo de nombrar. ¿Verdad? Y en base a eso, Hernán López, Hugo Hernán López de Fox Sports y Hugo y Mariano Lynn Jenkins de Full Play, sus abogados con mucha inteligencia presentan algo que se llama Rule 29, que es la Regla 29. Y en esa Regla 29 que es pre, o sea, es pre apelación. En esa Regla 29 ellos sostienen, primero sostienen que el juzgado, un jurado de Nueva York no tenía la capacidad de entender la complejidad de lo que estaba ocurriendo en América del Sur, lo cual tiene una absoluta negativa. Mi abogado también presentaba lo mismo. Segundo, de que era la extraterritorialidad. ¿Cómo puede ser que un crimen en la Ciudad de Buenos Aires Asunción o San Pablo pueda ser un crimen en la Ciudad de Nueva York? Todo lo que dijeron. Y ahí te doy más, porque hay ciertas personas que quieren encontrarle el fallo en contra mí y dicen, no, no, pero las cuentas bancarias. Pero a mí no me encontraron ni una cuenta bancaria. O sea, que si es la cuenta bancaria, a mí no me encontraron ni una cuenta bancaria. Entonces, tercero, está el tema del servicio honesto, que es el soborno comercial, que esta mismo, la jueza ahora dice, no, 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 no había causa suficiente para que esto ocurra. ¿y por qué entonces estuviste siete años y medio preso? Yo creo que de vuelta, yo quiero tomar esto, porque ahora hay, esta noticia ocurre el sábado. Sí, sí, sí. a mí, siete años y medio es mucho tiempo. Ya no es la palabra de un solo hombre. Porque durante mucho tiempo era, sí, y lógicamente, como dije, las personas que por ahora hemos querido, acá hay muchos intereses creados, acá hay gente que, que a mí, que realmente la mayoría, te voy a decir, el 99% de la gente no me quiere, o el 98% de gente no me quiere, yo le pondría el 1 o 2% de gente que me conoce que no me quiera, porque el que me conoce verdaderamente, a no ser que haya, a no ser que haya ocurrido alguna situación, hay algunos que no me quieren por algunas situaciones peculiares en la vida, ¿verdad? Y eso ocurre, ¿verdad? Ocurre en las mejores familias, pero, las personas que me conocen, gracias a Dios, yo puedo decir que la mayoría me quiere, pero el que no te quiere, ya no te va a querer, no luego. Entonces, es una cosa, es una cosa normal, pero, yo tomo esto con mucha paz, con mucha calma, yo no estoy pensando hoy en lo que ya, yo voy a esperar, acá hay 30, días para que el gobierno de los Estados Unidos tome una postura con respecto a la postura de la juez, hay 30 días para que el gobierno de Estados Unidos diga, o sea, desde el sábado pasado, desde el viernes, tienen 30 días para apelar o no, apelar o no, y ahora, yo Bruno, no quiero, no quiero cambiar mi filosofía, no quiero, esto simplemente para mí, como te dije, para mí, esto es algo fantástico. pero nadie, nadie piensa en lo que realmente te pudo a vos afectar, o a tu familia, esa cantidad de millones de dólares, eso se evaporó, no sé qué monto es, eso no te van a retornar nunca. yo, por eso te digo, hoy, con toda sinceridad, con toda honestidad, yo no quiero pensar todavía, no quiero pensar en el dinero, porque mi vida es tan linda en este momento, que no quiero pensar, quiero primero, yo estoy mirando en la parte moral, y hoy, las personas que quieran entender, las personas que quieran entender, van a entender este fallo, los que no quieran entender y que estoy, no tengo ni duda, que ya están ahí, ya están, vamos a ver de rapiña, no saben cómo hacer ahora para tratar de explicar lo inexplicable, esa persona no van a entender nunca porque tienen su agenda, entonces, pero los que quieran entender, y mucha gente ahora, el paraguayo no come vidrio, y acá tiene un fallo, acá tiene un fallo, pero importantísimo, entonces, yo voy a esperar, yo con tranquilidad voy a esperar, voy a seguir disfrutando la vida, voy a seguir disfrutando de mamá, de mi hermana, de mi hermano Oscar Emilio, de mi familia más íntima, y sobre todo, voy a seguir disfrutando de mis nietos, que tengo ocho nietos, es fabuloso, bueno, pero decime, vos pudiste, ahí están los nietos de Juan Ángel, allá, allá tenés ahí enfrente, en la pantalla, estás con tus nietos, ocho nietos, ocho nietos, decime, estos siete años y medio, sí, privado, Juan Ángel, de su libertad, conste que pudiste haber pasado por una delación premiada, ¿por qué no diste ese paso? No, 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 quienes me conocen saben que no, es una opción, yo no, yo, yo, en primer lugar, todo el mundo habla de ciertas cosas y seguramente algún día vamos a profundizar más sobre eso, pero yo no, yo no puedo decir, yo no, yo no estaba, a mí, yo estaba trabajando en el fútbol, a mí para mí el fútbol era una pasión y yo trabajaba, yo no me iba a investigar si, si quién estaba en tal, en tal cosa, yo no, te vuelvo a decir, el tema es que a mí en particular me investigaron y eso es lo que yo quiero focalizar y en mis cuentas o en las cuentas de mi familia, en las cuentas de mi hermana, en las cuentas de mi hermano, en las cuentas de alguien de, yo no abrí ninguna cuenta offshore, extra, no, eso le preguntaron a los dos tesoreros, al tesorero de Fox, Eladio y a Santiago, el tesorero de Full Play, los dos tesoreros y los dos tesoreros dicen, le abriste la cuenta a tal presidente, sí, a tal, 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 y a Juan Ángel Napú, no, a él no, a él no, y no le abrieron ni una cuenta, no, a él no, y le diste alguna vez algo a él, no, a él no, y dice lo uno, yo hablé con él una vez, hablé un minuto y el otro, dice yo no sabía ni su número telefónico. Bueno, decime, ¿cuál fue tu peor pesadilla Juan Ángel en todos estos interminables años? ¿Cuál fue? Porque está bien, vos tomás con pura calma y me pongo en tu piel, obviamente uno hace una suerte de catarsis también porque no tiene otra que rebobinar la película y pensar en los momentos más lindos de la vida de uno mismo, ¿verdad? Para tratar de ver a color lo mejor de uno, estando ahí imposibilitado de salir, de dar otro paso, pero ¿habrás tenido alguna pesadilla que realmente te pesó? ¿Cuál fue tu peor pesadilla? Claro que tuve pesadillas, mucho tiempo pasé con pesadillas, el momento de ser apresado, ¿verdad? Sigue siendo un momento de mucho dolor, de mucha intensidad, la frialdad, la oscuridad, la prisión, ¿verdad? Ya traje a corazón, vos sabes que yo soy enfermo de las películas cuando entré a Brooklyn, me parecía que estaba en el capítulo, en un capítulo de la película One Flew Over the Cuckoo's Nest, porque era ese color. Y expreso de medianoche también. Y cuando, cuando, cuando caminaba alrededor de cómo caminaba, cómo caminaba Billy Hayes, creo que se llamaba, Billy Hayes, que es un caso verídico, ¿verdad? Sí, claro. En 1975. Hayes. Hayes, Billy Hayes, me hacía acordar cuando, claro que él vivió en una prisión mucho más, mucho más complicada. Más salvaje. Mucho más salvaje, ¿verdad? Pero el dolor, ese dolor, los 12 días que estuve en, en Faficón fueron insoportables. Ah, sí. Insoportables. Allá en Suiza. Sí. Decime, ¿y esa, esa embajadora era Lilian Lebron? Sí. Ah, nuestra cara amiga, excelente persona. con un nivel de la gran siete, fue embajadora en Suecia. Ella fue enviada con, y en Alemania. Porque en ese momento el presidente es un, era el señor, el señor Horacio Cartes, que él le pidió a, a quien, le agradezco muchísimo porque él le pide a Liliana que me visite, ¿verdad? Él le dice, y ella me trae, me trae su, Sí, sí, todo ese soporte es necesario. Trajo su soporte, vino dos veces. Emociona eso, emociona. Porque el presidente, sí, porque Horacio le dijo, anda a visitarla, Juan Ángel, anda a interésarle, interésate por Juan Ángel, le dijo, anda, anda a ver cómo está su salud, le dijo, y ella me dijo, al llegar, me dijo, yo vengo acá porque el presidente me, y, y, el, el jefe de la prisión, que era un alemán, un, un suizo alemán, grande, gigante, le dijo después a los, a la, a la propia embajadora, le dijo, le dijo, nosotros nunca en esta prisión tuvimos la visita de una embajadora, le dijo, un, un embajador, nunca, pisó esta prisión, pisó esta prisión, un embajador nunca vino, ella se fue dos veces, ¿verdad? y yo de eso no me puedo olvidar nunca, esos gestos no me puedo olvidar nunca, porque son gestos de, 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 de amistad que hasta hoy, a mí, yo me voy para atrás, de buena voluntad, me emocionan, ¿verdad? porque de hecho también, también esas visitas que ocurrieron, fueron iguales las visitas que ocurrieron de los muchachos de, de Nueva York, ¿verdad? ahí mostraste una foto donde estamos con, con Carlito, con Esteban, con Rodrigo y con Justo, fueron también, así que yo, yo de ese gesto, de esos gestos, yo de, 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 no podés olvidarte, no, no, no lo voy a llevar, y el acompañamiento, eh, que, que tuvieron para con mi familia, ¿verdad? de toda esa gente, y por eso digo, no, no quiero dar más nombre, porque no quiero herir susceptibilidades, pero demasiada gente se interesó, y demasiada, demasiada gente acompañó, esa foto que mostraste ahora, con mi familia, ¿verdad? esa es una foto que, ahí tenemos de vuelta, que siempre va a estar en, que siempre, sí, sí, no, no, ese momento es, la tenemos de vuelta, emocionante, emocionante, realmente es, es muy, muy emocionante, porque, nunca, nunca te soltó la mano la familia, Juan Ángel, hay mucho, mucho amor, mucho cariño, mucha fraternidad, mucho, todo, decime, y alguien, alguien se sentó, se sintió, mejor dicho, alguien se sintió, contento, por todo lo que pasaste vos, en estos siete años y medio, yo no, 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 yo no sé, no, la contracara, alguien, vos notaste de que alguien, yo creo que, que se haya alegrado, yo creo que si hay gente que se alegró por lo que me pasó, por mis traspíes, si hay gente que se alegró por eso, bueno, que disfruten de su alegría, yo le agradezco a Dios que yo tengo un corazón que no es tóxico, y vuelvo a decir, por las personas tóxicas que en este momento nos están escuchando, por las personas tóxicas que van a tirar sus cosas en la red, yo le pido que Dios les bendiga, o sea, te digo la verdad, él dijo Nelson Mandela que el veneno es algo increíble que vos tomás, el veneno es algo increíble que vos tomás, pensando de que el veneno le va a matar a tu enemigo, y el veneno solamente, era el resentimiento, dice Mandela, el resentimiento, el resentimiento, es un veneno, que uno piensa que le va a matar a tu enemigo, es la realidad del resentimiento, si vos te estás resentido, al único que le mata es a vos mismo, la cicuta esa te mata a vos mismo, yo no tengo eso, y te digo, al final, te vuelvo a decir, a esa gente que tiene ese corazón, que no está todavía ablandado, bueno, yo le digo, con todo respeto, yo le deseo lo mejor, decime Juan Ángel, tenemos que ir cerrando, esto, pero, cuando comenzó esa, porque vos sentiste un cambio, un cambio, me imagino, verdad, después de, lo que dijimos antes, haber tocado el cielo con las manos, de haber tenido todo, y de repente, te sentiste imposibilitado, de conectarte, de comunicación, eras un Juan Pueblo, y no te, no eras el Juan Ángel Naput, que hacía, movía un dedo, y se paralizaba, media ciudad, con la petición, que vos organizabas, digamos, o pretendías, qué sé yo, esa metamorfosis, ¿cómo surge en vos? ¿Y en qué momento surge esa metamorfosis? Después de años ya, en el 2021, en febrero, cuando yo, me dan la oportunidad de salir de educación, ir a trabajar a la yarda, se dieron varias circunstancias, y en febrero del 2021, cuando empezamos a salir de la pandemia, ahí, y en ese momento, ¿verdad? las cosas empezaron a cambiar en mi vida, y yo empecé de una u otra forma, a seguir los pasos del, de quitarme toda la caracha, quitarme todas las rabias que tenía, que de repente las tengo, como cualquier ser humano, de repente te agarra, pero ahí empezó el cambio total en mi vida, y de repente cuando me di cuenta, empezaron a ocurrir estos milagros, ¿verdad? Porque fueron milagros, uno atrás del otro, un milagro atrás, esto que ocurrió el viernes, otro milagro, ya son seis, siete milagros juntos, que están ocurriendo, yo de repente me encontré, con una, con una tonelada de amor, con una tonelada de paz, con una tonelada de agradecimiento, a Dios de agradecerle lo bendecido, que un ser humano puede ser, estando en prisión, estando en prisión, yo le decía a mi familia, yo soy un bendecido, imagínate eso, imagínate que vos puedas tener la capacidad, de decir que en una, estando encerrado, y que no hay nada peor, que estar encerrado, y perder la libertad, ¿verdad? Dios decía, yo tengo la libertad. Nunca vos perdiste las esperanzas, nunca empezaste a pensar, de que tenías que tirar la toalla, como quien dice. No, muchas veces uno, uno, se sentía muy, varias veces, varias veces me sentí muy mal. Ah, sí. Decime, decime, ¿cuál es el futuro de Juan Ángel, a partir de ahora? A pesar de que tenés muchas otras facetas, la parte empresarial, porque tus empresas están viento en popa siempre, ¿te vas a abocar a ellas? Amén de que dijiste que se acabó tu vida pública, no sé en qué aspecto se acabó tu vida pública, porque yo creo que ahora vas a tener mucho más, más posibilidades inclusive, más posibilidades inclusive, porque yo creo que, que como te digo, disfrutar, que en este momento disfrutar, yo no me estoy tomando mi tiempo para disfrutar, tengo a, tengo tres hijas, tengo un hijo maravilloso, tengo tres yernos, se portan los yernos. Es espectacular, que creo que ya se enojaron ya en otro programa, porque parece que no les mencioné suficientemente, pero, y acá tenés que mencionarlos. Ahora les tengo que mencionar, ¿verdad? Porque dije, dije, yo tengo mis tres hijas que tuvieron, tuvieron, dice, dije, mis hijas tuvieron, me dieron tres nietos de Miami, los nietos de Juancito, Martín y Luis, se quejaron, porque parece que por, por mérito del Espíritu Santo, aparecieron los nietos y lógicamente no es así. Fueron concebidos. No es así, entonces, y tengo ocho nietos, pero tengo una familia que es grande, tengo sobrinos maravillosos, que nunca me dejaron por el lado mío, y tengo sobrinos por el lado de Karen, que también son. Sí, ¿cómo te defienden? Son excepcionales, mis sobrinos por los dos lados, los quiero, son todos, todos sin excepción, todos estuvieron todo el tiempo conmigo, todo el tiempo, entonces me preguntan, ¿qué hacer? Disfrutar de la familia. Ayer fue el cumpleaños de Nico, cumplió cuatro años, ¿verdad? ¿Ah, sí? Un malufito, ¿verdad? Y cumplió cuatro años, y es el segundo, como ya estuvo en el cumpleaños, en un cumpleaños anterior, de Gonzalo y de Oli, que se presentó, se festejó junto, y bueno, ahora, y estuve siete, ocho horas sin teléfono celular, el teléfono celular en el auto, porque eso ya es una costumbre que ya la agarré. Ya está sin teléfono. el celular solo ocupa un lugar para cuando ya estoy acostado, cuando de repente tengo el tiempo libre, pero cuando ya estoy en un lugar, me voy a un lugar, me invitan a un lugar, como cuando me honró con su invitación, el presidente de la Asociación Paraguayas de Fútbol, Robert Harrison, me honró con su invitación, invitarme a su cumpleaños. 50 años. Yo he 50 años y tuve la suerte de estar con tantos amigos fútbol, y yo me fui sin celular, o sea, ya el celular no, yo no uso, ayer estuve en el cumpleaños, y vos me preguntas, tengo a mi hijo, a mi yerno, tengo también a mi socio, a Gustavo con Iván, que son como una familia, porque sufrieron a la par que nosotros, toda la familia sufrió a la par que nosotros, y bueno, tenemos una rara de trayectores, yo lo que puedo hacer ahora es usar mi experiencia, mi experiencia de 35, 40 años, para que esa experiencia le sirva a los más jóvenes, y yo con gusto, pero activamente, yo voy a disfrutar de la vida. Vas a disfrutar de la vida. Ya estoy disfrutando ahora. Claro, por supuesto, decime, y algo que te gusta y te apasiona, el fútbol, a ver, ¿cómo ves? Una realidad, no sé si es dolorosa o no, ¿cómo ves el fútbol paraguayo? Y la pregunta, ¿iremos al mundial o no? ¿Iremos al mundial? Yo no vi fútbol, yo no veo fútbol hace siete años y medio, yo, una de las cosas que dije que extraño, le dije a Robert, le dije a Justo, que están trabajando, personas maravillosas, Verá, Justo Villar, Segundo Villar, en el técnico, ¿verdad? No es el técnico, no, no, y en él, en él, en él hablo, ¿el qué es? De todos los queridos amigos del fútbol, ¿verdad? Porque él está trabajando en el, en la asociación, Ya sé que es arquero, pero él está trabajando en la asociación, y yo lo único que te puedo decir, le digo, yo extraño, extraño ese momento que ahora están pasando en el panel, extraño esa intimidad, extraño donde se junta la tropa, como decía el profesor Palo Rosso, como decía en su época, uno de los técnicos más maravillosos que me tocó en la vida, conocer el profesor Martino, ¿verdad? Extraño ese momento, yo siempre dije que voy a extrañar ese momento, y extraño, yo estoy convencido que no va a ser fácil, vamos a tener que luchar partido a partido, vamos a tener que luchar centímetro a centímetro, pero Paraguay va a estar en el Mundial. Va a estar en el Mundial. Paraguay va a estar en el Mundial, van a luchar, va a ser difícil, no va a ser, no va a ser como nunca fue, no va a ser fácil, pero yo creo que si se forma el grupo, se cierra el grupo, y las piezas caen en su lugar, yo tengo la convicción y espero, como todo Paraguayo, ahora voy a ver una clasificación como un Paraguayo más, ya no voy a tener ningún tipo, ya no estoy comprometido, ya no, pero sin embargo, yo le decía a la Albi Roja, que es el orgullo más grande en mi vida, es haber sido parte de distintos grupos, con la selección de distintos grupos, como el Preolímpico en el 92, con un grupo maravilloso, las eliminatorias con el escribiano Harrison en el año 98, para ir a Francia, los otros mundiales que fuimos, el Mundial de 2010, que ni siquiera necesito mencionar, con Horacio y con Alejandro, experiencias únicas, y bueno, en este momento simplemente disfrutar de eso, y desear, yo sé que, como te dije, sé que Ciudad del Este va a ser un buen lugar para jugar la eliminatoria, vamos a tener el apoyo total del público, vamos a tener la gente bastante enchufada, el público del interior es un público que quiere a la Albi Roja, y vas a estar ahí, en el estadio, no, yo voy a estar mirando desde acá, yo voy a estar mirando acá en el estadio, está la familia Aranda, una familia a la que soy, me unen muchos sentimientos a don Antonio y a sus hijos, así que yo creo que todo está bien, ellos saben lo que están haciendo, tenemos un cuerpo técnico de lujo, Justo Villar es director deportivo de la selección paraguaya, y un hombre, creo que tiene 45 años, creo que cumplió ahora hace poco, parece 32, bueno, decime, hay un tema musical rápido, no más rápido, rápido, este de los VG's que tanto te gustaba a vos, Juan Ángel, ¿qué pasa si emerge, por ejemplo, a ver, ¿te acordás de este? Uno de los primeros éxitos. Va dedicado, va dedicado a un grupo de amigos, que no voy a decir el nombre, pero donde la, esto que están viendo ahora va dedicado a un grupo de amigos, donde todos decimos que la vida es bella. La vida es la... La mil nueve setenta y uno. Bueno, cine club, en el cine club, vivimos junto con un grupo de amigos, que no voy a decir el nombre, para no entrar en susceptibilidad, pero la vida, la vida es veramente bella. Qué bueno esto, porque también con la época nuestra de los Tommy's, fue una de las primeras canciones que copiábamos, y se llenaban las pistas, especialmente la famosa, el famoso salón del Goethe Schule, ahí todo el mundo iba a bailar. Tarkus. ¿Te acordás de Tarkus? Tarkus. Tarkus también, por ejemplo. Y escuchaba, escucharle a Emilio y a Carlito. Y también a Dani. Dani con los Tommy's. Y Emilio. Dani con los Tommy's. Emilio con los Hobbies. Y Carlito con los Aftermaths. Y Carlito cantando el tema del Lobo. Carlito va cantando el tema del Lobo. El Lobo, sí, 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 me acuerdo de esa canción. En los viernes del Sajonia. ¿Te acordás también? señor, en los viernes del Sajonia, eran buenos, y después hay otro, no me quiero olvidar, porque después no quiero, hubo muchos, muchos otros artistas. Juan Ángel, Juan Ángel Naput, ¿qué regalo tuvimos hoy? Porque regalo a través de la amistad, a través de los tiempos, a través de los años, a través de ese tiempo también que fue analizado, que fue recordado. Y en este momento, Juan Ángel, de tu existencia, habiendo pasado por ese sacudón difícil, ¿qué reflexión, qué reflexión te merece todo lo sucedido y qué podés sacar en conclusión como lección, lección, lección aprendida? ¿Y qué recomendarías a los que te ven y escuchan ahora? A ver. Bueno, la música es nuestra pasión, ¿verdad? Por supuesto. Y voy a ir a unos títulos. La vida es una canción que merece ser cantada. Uno. Dos. Todo lo que necesitas es amor. Es amor. De los Beatles. Sí, por supuesto. Todo lo que necesitas es amor. Es amor. ¿Verdad? Y también hay una música fantástica, del mejor grupo de toda la historia de los Beatles también, que dice en una parte, ¿Por qué pelear? Claro. ¿O cómo reparar un corazón? No. ¿Por qué pelear? Lo podemos, we can work it out, se llama la música. Sí, sí, sí. Y dice, ¿Por qué pelear? ¿Por qué fuzzing and fighting, my friend? Life is too short. La vida es muy corta. And there is no time for fuzzing and fighting, my friend. Claro, no hay tiempo para pelear. Y muy claramente, muy claramente dice eso. Y al final, cómo no recordarla a John Lennon, que decía, imagínate un mundo que sea un solo mundo de amor, un mundo de Dios, un mundo de alegría. O sea, te digo, la música me sigue acompañando, sigo escuchando música desde, desde Leodán, que le dedicaba a mi señora. ¿Leodán? Leodán le dedicaba a mi señora de la prisión, le cantaba, le decía la música, como te extraño, mi amor. Como te extraño, mi amor. Bueno, querido Juan Ángel, muchísimas gracias. Yo sé que tu vida tiene un recomenzar y después de ese momento de palidez o de tanta pálida, digamos, pero fue como un sacudón seguramente, porque fuiste tan fast, tan rápidamente, arriba, 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 y alguien te estiró para abajo y te dijo, tenés que volver a tocar tierra y tenés que recomenzar, Juan Ángel, tenés muchas aptitudes, tenés muchos años de vida, todavía una familia hermosa que emerge, que se, que se acrecienta a través de nietos y qué sé yo. así que, qué lindo es el recomenzar otra vez, el recomenzar y el imaginar cosas mucho más positivas. Con todo eso que pasó, ya mirar hacia adelante, dar vuelta a la página, aunque seguramente esas páginas son pesadas, o hay una en particular que es muy pesada, pero hay que avanzar, Juan Ángel, y tenés todo, tenés todo para ser el hombre libre que siempre fuiste, porque vos siempre fuiste también un hombre libre, a pesar de que tuviste ataduras en el sentido de cantidad de compromisos que te, ese yumani ataban y a veces no podías salir de ese corset que tus apetencias hicieron que se erija en torno a tu persona, ¿verdad? Pero ahora estás libre, estás como un ave que vuela y tenés que saber la certera rama en la cual posarte. Hermosa palabra, dime, lo que decí de que tenía que bajar a tierra y que por algo ocurrió, Bruno, ahí ya definiste todo, ahí definiste todo y le agradezco de vuelta al, sobre todas las cosas, a toda la gente que nos ayudó, de vuelta al Senado, a los diputados, a la prensa paraguaya, pero al paraguayo. Al paraguayo, yo, esta es nuestra tierra. Somos un buen, un lindo país. Y nuestra tierra, la familia, sigue siendo lo más importante y no nos olvidemos de eso. Sigamos siendo como somos y sigamos. En la demostración de afecto que ya recibí acá y me quiero ir al interior del país porque sé como en el interior del país, como la gente de la Unión del Fútbol del Interior siempre me trató como si yo fuese alguien muy especial y te digo algún día voy a volver y sé cómo piensan los paraguayos y a ellos le agradezco de todo corazón. Le digo que le agradezco por sus oraciones, le agradezco por haber rezado por mí y por mi familia. Le doy las gracias profundamente. Se emociona Juan Ángel Naput y nos imaginamos un mundo sin rencores, un mundo de pasiones en el sentido de reencontrarnos todos, todos, para el bien de todos y el bien de este país.